...la compañera, la hija de nuestra compañera. Y me parece tremendo, me parece muy mal, que nosotros en el municipio nos tengamos que dar cuenta de la participación de esta niña en un programa internacional donde la compañera nos lo dice. No vimos ningún buen espíritu de la alcaldía, no vimos ninguna información de parte de la Casa de la Cultura informando a la ciudadanía de que tenemos una niña en un programa que se da internacional, una niña que no es ese médico, era digna de nosotros hacer acompañamiento a través de las redes sociales. Entonces, si me preocupa, que si es que se accede a una niña como Juliana, que tiene una mamá que es colegal, que es presidente del Consejo, ¿qué pasa con los otros niños que no tienen ningún asentamiento con la Administración Municipal? Y no solamente con el tema del campo, habrá muchos niños que en otras disciplinas también están seguiendo adelante y nosotros como municipio ni siquiera sabemos que existe. Entonces, sí quisiera hablar con lo que es que la Casa de la Cultura sigue defendiendo estos temas, estos nuevos talentos y que a través de los medios de comunicación, los objetivos que se generan en la Administración Municipal, se les diga a conocer a todos los pueblos, estas importantes participaciones de estos jóvenes en diferentes programas que hay aquí en Nacional. También quería preguntarles si alguna vez han pensado en el municipio de Perú, hacer un proyecto como existía años atrás, cuando existían concursos de canto, como algo que se llamaba la misma de oro, esto se detectaba a los jóvenes de los colegios para hacer concursos y sacar el mejor cantante estudiantil, el mejor cantante al nivel local, y yo pienso que esto se perdió, y al menos hay mucho poder con talento para empezar a explotar este tema. Lo otro, doctora Colonia, es, si estos jóvenes, en este momento, como en la Casa de Juliana, se les debería a un espacio, ahorita que se viene la feria de Tuluá, para que visitar Tuluá, y que Tuluá sepa que tienen un potencial dentro de nuestro municipio, con todas las cualidades que tienen aquí. Yo, por ahí veo, más eficientes, las expresiones como el municipio me parecen excelentes, pero eso es un truco que yo creo que tienen que fortalecer, y es buscar a los nuevos talentos, hacer una base de datos, y así no se puede conocer, con la gente y cruzarlo mejor, promover y los tratamos a conocer, a toda la ciudad de la vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Colonia, que es la colaboración, que es la colaboración, que es la más que la gente, y los dos, que continúan con salida de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenida. ¡Hasta la próxima!